en esta semana mayor para los amantes de la tranquilidad le recomendamos playa diamante este representa un espacio muy seguro para toda la familia ya que es un balneario de aguas pocas profunda la playa diamante se encuentra a unos cinco minutos de la comunidad de cabrera entre el tramo carretero cabrera nagua aparte de su belleza natural se destaca por la peculiaridad de parecer un diamante y sus aguas pocas profundas y tranquila esta playa es lo mejor para mí para el pueblo que hay en quien cabrera porque una playa muy familiar usted puede venir con su familia su niño y lo puede dejar bañarse para allá que lo más lejos que pueda que esa playa es bajita totalmente y está muy bonita ahora mismo y esperamos que la gente venga y la pasen bien acá en esta playa aquí hay que hacer muchísimas cosas de diversión mayormente ahora que estamos en semana santa pues en el mucho a la gente y se la pasan bien aquí aquí lo pasan bien de verdad hable no de la comida de quien playa diamante cuál es el plato yo puedo encontrar aquí una que puede encontrar lambis camarón pollo frito pescado todo tipo de marisco bebida como romo cerveza de diferente tipo refresco agua todo lo necesario y si yo quiero bailar una bachatica o merenguita también la bailamos donde usted quiera este paraíso terrenal fue duramente golpeado por el salgazo pero poco a poco playa el diamante está volviendo a su color resplandeciente de sus ricas aguas y su blanca arena aquí tendrás atenciones de primera con un trato amable de gente alegre si viene a esta playa te recomendamos tomar una deliciosa agua de coco para que estés bien hidratado en estos tiempos caluroso se recibe bien se le da mucha atención se le busca todo el acotejo todo lo que yo quiera y también a meta playa hay mucha seguridad está todo confianza vehículo todo gracias a dios también se te busca se te busca la facilidad para que la de todo bien sin lugar a dudas playa el diamante es una de las joyas que brilla en la costa de cabrera la de todo bien